¡Sé lo que deseas, hijo! ¿Aún mantienes tu ojo omnisciente en mí, Gabriel? ¿Me halagas? Bueno, podría responder algo sobre el pastor que aún guía a la oveja más descarriada de su rebaño. Pero podría no sonar sincero. He estado viendo un inusual tráfico de almas. ¿Podrías considerar darme una extensión? ¿Podría ayudar a tu lado estos días? ¿Aún intentas comprar tu entrada al paraíso? ¿Qué pasa con los esbirros que he enviado de vuelta? Solo eso debería garantizar mi entrada. ¿Cuántas veces te he dicho que no es así como funciona esto? ¿Por qué no le he servido lo suficiente? ¿Qué quiere él de mí? Solo lo usual. Autosacrificio. También feo. Yo tengo fe, por Dios. No, no, no. Tú sabes. Y hay una diferencia. Tú has visto. Jamás pedí eso. Nací con esta maldición. Una bendición, John. Una que has derrochado en intereses egoístas. He estado expulsando demonios de niñas pequeñas. ¿Para quién hago eso? Todo lo que has hecho en tu vida lo has hecho para ti mismo. Para ganarte el derecho de su favor. Reglas imposibles. Reglas interminables. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Gabriel? Es personal, ¿no es así? No fui suficiente a la iglesia. No pedí por los otros. Me faltaron cinco dólares en el diezmo. ¿Por qué? Vas a morir a una corta edad. Porque fumas treinta cigarrillos diarios desde que tenías quince años. Y te irás al infierno. Por la vida que escogiste. Estás frito. Estás frito.